Sí, sí, es acá donde... Vamos a ingresar. A ver, aquí un lugar reducido, prácticamente de uno y medio por uno y medio. Y se encontraban los tres acá. Los tres estábamos acá. A mí me dice, justamente antes de allá, de cuando veníamos en el trator, me dice preparar mate, mirá incluso está preparado todavía. Este es el mate que iban a tomar. No le pudiese dar los mates. Quedó así. Quedó así. Bueno, yo pongo la paga, ahí, y busco abrir acá este ventiluz. Estaba cerrado hasta ahí el ventiluz. El ventiluz estaba así. Yo cuando estoy acá, agarro, busco abrir, y veo por este endijal que las fuerzas policiales ya venían allá arriba. Ah, y justo en ese momento es cuando ves el primer vehículo policial. Sí, sí, yo ahí agarro y lo cierro, y Martín, perdón, Cristian me dice, abrilo, abrilo, tranquilo. Yo agarro, agarro el encendedor, prendo la cocina. Pero no lo abrís. No, no lo abro. O sea, como que hiciste que no lo escuchaste. Claro, hice como que no lo escuché. Agarra bien él por acá, porque él estaba atrás mío. Estaba sentado justamente en esta silla. Sí. Y viene y abre, y es ahí cuando se encuentra acá al costado a dos metros con la camioneta de la fuerza del atoe. O sea, abre el ventiluz, a ver, ahí vamos a... Abre acá el ventiluz. Y mira como de costado o de frente. Se tira justamente acá del costado, y es acá cuando se encuentra que ve el vehículo que venía acá, y se tira para atrás y se agacha. Se agacha y queda acá. Se agacha, se sienta en esa silla. Yo estaba sentado en esa otra silla acá. ¿Y el tercero dónde estaba? El tercero estaba, el esquilachi estaba con la puerta cerrada, la había cerrado y miraba por la cerradura que pasaran de largo, la abría pena. ¿Qué comentario hace la Nata cuando observa eso? No, no, vendía a ser que llegó la policía, llegó la policía y nada más. Sorprendido. Sí, sí, sorprendido que había llegado. ¿Ahí tuviste miedo, digamos, de que digan, al final lo llamaste vos o alguna, alguno, algo en ese sentido? No, 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 vendía a ser. Yo ahí es donde yo le ofrezco ayudarlo de salir a decirle que no pasaba nada. ¿Cómo les ofrecés? Si quieren, ustedes se quedan acá, yo salgo y digo, acá no pasa nada. Sí, 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 yo le ofrezco decirle eso. Y bueno, y ahí es donde ellos me dicen, no, no, vos nos vas a vender. Se quedan acá por el momento. Y yo escucho que las fuerzas policiales abren el furgón ese que yo, nosotros con mi patrón teníamos la desconfianza. Y bueno, nos quedamos acá tranquilos, me piden apagar el celular, apagar la cocina, para que no se escuche bulla. Me da la silla, me la pone más para acá la nata y me dice, sentate acá, justo acá. Y yo le dije, no, entre mí, yo ahí no me siento porque me agarra en la balacera, si me agarra, me pongo acá a este otro lado. Entonces acá donde yo me encuentro sentado. O sea que vos te quedás ahí contra la pared y ellos dos de este lado con la puerta cerrada. Sí, sí, sentado acá. Martín parado, eh, perdón, la nata parado acá. Y ando un poco tal vez por la cerradura. Sí, sí, mirando siempre por la endija ahí de la puerta. Y de ahí estaba atrás Esquilacci. O sea que miraba a Cristian y atrás Esquilacci esperaba. Sí, Esquilacci agachado, miraba también para afuera. Y cuando ellos pensaban que no venían, les llegan las fuerzas. Y lo único que atina a la nata es agarrar el mate y decirle, está todo bien, amigo, está todo tranquilo. Y si estamos por solamente tomar unos mates. O sea que cuando se acerca acá la fuerza, ¿abre la puerta Esquilacci o los policías la abren? No, no, la fuerza. La fuerza del ator. La abren, entonces agarra el mate y le dice como que son empleados que están acá tomando mate. Sí, sí, que solamente están tomando mate. Es ahí donde ven los muchachos. Me conoce mi amigo que yo estaba sentado ahí. Uno de los policías es amigo tuyo, te conocí. Es conocido. Y bueno, ahí es donde nos piden que sacamos con las manos en alto. Apuntado también por la policía. Ahora, ellos estaban armados. ¿Qué pasaba con esas armas? Las tenían en la cintura justamente. Y la nata deja un pantalón y un chaleco acá. ¿Sacía sin pantalón la nata? No, no, perdón. Era el pantalón de Esquilacci porque Esquilacci se pone una ropa de trabajo mía que yo tenía en la mochila. Ah, previamente a eso hizo como un cambio de ropa. Sí, sí. Sí, sí, porque ellos querían bañarse y cambiarse. Así que bueno, se cambió el pantalón y con esa ropa. Entonces en ese momento no tenían esa vestimenta que vos decías que hacían parecer gendarme. Ya tenían como un cambio de indumentaria. Sí, ya se había cambiado la indumentaria, se había sacado el chaleco, se había sacado el pantalón. Que se pone justamente un pantalón mío. Cuando se iba a poner la camisa mía, esta del molino, ya es cuando le interrumpen la fuerza y ya no pudo hacer más nada. Quedó con la camisa esa vieja que andaba él, toda rota, que es con la cual está en la foto. Ah, en la foto está con un pantalón tuyo. Sí, sí, en la foto está con un pantalón mío. Bueno, entonces salen los tres. Sí, los está escuchando Martín Franco. Sí, queremos, bueno, eso te quería consultar si nos escuchaba. Bueno, saludarlo a Martín, la verdad que felicitarlo, ¿no? Porque ha sido en estas últimas horas el héroe nacional prácticamente. ¿Cómo estás Martín? Mi nombre es Martín Paldrock y estamos acá en la mesa de trabajo con Gustavo Carabajal, Andrés Clipan y Marina Malpeli. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bien. Y ahora, como le comentaba acá tu compañero, un poco más tranquilo de lo que estaba ayer. Y, bueno, ahora viviendo la rutina diaria de seguir trabajando. Bueno, felicitaciones Martín en primer lugar. Y después te quería preguntar, ¿fue iniciativa tuya ir a inspeccionar el galpón o fue una directiva de tu patrón, que sabemos que estaba de vacaciones en Brasil? Bueno, gracias por las felicitaciones primero. Y, sí, en realidad fue entre los dos que estuvimos pensando en ese furgón. Estuvimos dialogando el día domingo a la noche, comentando que le teníamos desconfianza al furgón, que era el único lugar que en realidad no tiene llave. O sea, el furgón le llamás al galpón que vimos recién, en esta reconstrucción que han hecho. Sí, a ver, vamos a salir, así lo pueden tomar. Es un furgón de chapa que está a la derecha, ahora lo van a poder ver en imagen, que era, según nos comentaba Martín, ahora le vamos a pedir que nos detalle más hacia el otro sector. Es donde sospechabas que ahí podían estar escondidos, ahí lo vemos. Sí, sí. Claro, que es un tinglado, un galpón común. Ese, ahí, el que... Es un furgón, una parte de un camión viejo, de un térmico, que está, que nosotros eso lo tenemos solamente como uso de bolsa, de la producción de, por decirte, de cimitín del arroz. Sí. Y bueno, eso solamente hay todo bolsa, y es el único lado que no tiene candado, que no tiene llave, después lo otro estaba todo cerrado bajo llave. Y es a eso a lo que nosotros le teníamos desconfianza. Claro. Martín, ¿y las policías ya habían inspeccionado este establecimiento arrocero? Sí, sí, había inspeccionado, pero como yo le contaba acá a tu compañero, entre justamente estas inmediaciones de este molino y el otro molino vecino que está a 3 kilómetros, hay alrededor de 2.000 hectáreas de tierra. Es muy difícil rastrillarlo con todo el agua que hay justamente atrás, las cañadas, la rocera que están ahí. Es muy difícil rastrillarlo bien entero. Vos decís, Martín, ¿qué tal? Soy Gustavo Carabajal. ¿Qué? ¿Ese era un viejo camión térmico? Sí, sí, hace mucho que... Sí, sí. Vos sabés que siempre se sospechó que en el triple homicidio donde estuvieron involucrados estos tres prófugos, usaron un camión térmico para conservar los cuerpos de Forza Ferranivina, trasladados justamente, llevarlos desde Quilmes hasta General Rodríguez, en un camión térmico. Fíjate ahora cómo la historia de alguna forma se repite y ellos usan un camión térmico, no para guardar los cuerpos, sino para buscar refugio. Un camión térmico en desuso. Te quería preguntar, ¿quién avisó a la policía? A la policía le doy aviso yo mismo, cuando antes de entrar, de venir a trabajar, que le pido, por decirte, como un resguardo, para ver si podían venir a dar una vuelta antes que yo entrara, para poder trabajar tranquilo, para poder darle de tomar y de comer a los animales. Martín, la verdad es que en el día de ayer también tuvimos la oportunidad de hablar con tu esposa, Lourdes, y ella nos dijo que sí, pero también te queremos preguntar a vos, porque sabés que había una recompensa de dos millones de pesos para quien aportara datos sobre los prófugos. ¿Vos la vas a reclamar? ¿Crees que te corresponde? Mirá, yo a todos les he dicho más o menos lo mismo. Ojalá tenga la suerte y me toquería algo, pero lo que más, yo te digo la verdad, lo que reclamábamos era un puesto de trabajo más para mi señora, porque mi señora trabaja en las escuelas, es docente, y siempre está de reemplazo de una escuela a otra y así, y nunca han llegado muchos cargos. Lo único que yo pediría más es un puesto de trabajo más para mi señora, para que esté en la localidad nuestra, y no que tenga que estar viajando de un lado hacia el otro. Trabajando, porque ella trabaja parte de eso, trabaja como, no es guía de turismo, pero trabaja como, por ser docente, trabaja como guía de turismo en la ruina Santa Fe la vieja. Bueno, felicitaciones por eso también, porque la verdad que habla de una persona de bien, ¿no? Lo que estás diciendo, estás pidiendo trabajo. A pesar de que fuiste la persona que dio con estos dos prófugos, no estás pidiendo el dinero, sino trabajo, algo que sin lugar a dudas dignifica a cualquier persona. Así que felicitaciones también por eso. Y es merecedor, Martín, de la recompensa. Para nosotros sos merecedor, te digo, de la recompensa. Porque fue la persona que alertó a las autoridades y que encontró a estos prófugos, ¿no? Sí, ojalá, también, si se puede, bienvenido sea, pero nosotros lo único que somos acá, en esta zona, toda gente, tanto mi familia, toda gente de trabajo, de bien, nunca de algo raro. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo por este testimonio y un gran documento periodístico hemos tenido, ¿no? Con la reconstrucción de todos los lugares donde estuvieron estos delincuentes, a los que buscaban hace tantos días, ¿no? Y finalmente esta cacería terminó de la mejor forma, con ellos dos, con vida. Y, bueno, y vos también, sano y salvo, por supuesto. Gracias, Martín, ¿eh? No, gracias a ustedes.